¡Gracias! Buenas ¿Qué onda? ¡Saludos! ¡Saludos para el vlog! ¡Saludos para el vlog! ¡Saludos a todos! ¡Gracias amigos! ¡Aquí estamos! ¡Hey! ¡Si pase! ¿Cómo te va? ¿Cómo ha ido el día? Están llorando ¡Hey! ¡Saludos al vlog! ¡Saludos al vlog! Quería preguntar ¡Hola! ¡Salí en tele! ¡Sí! ¿Cómo ha ido el día? ¡Te lo encargo ahora tú! ¡Graba el vlog! ¿Qué vloggeron? ¡Hola! ¿Quién es? ¡Tambí! ¡Y más ahora que no traigo eléctrico! ¡Hola! ¡Hola! ¡No sé vloggar! ¡Salí para desaliento! ¡Bloggean! ¡Bloggean! ¡No! ¡Saluden! ¡Yo quiero vlogger! ¡Va a vloggear la Serena! ¡Está volviendo para acá! ¡Va a vlogger! ¡Ya no hace nada! ¡Dale no me veo! ¡Bloggeen! ¡Qué guapos! ¡Pongan música! ¡Estamos muy felices! ¡Le ponen música! ¡Todos están muy lejos! ¡La Justin Bieber! ¡Que vienen a contar cositas malas de mí! ¡Rálenlo! ¡Rálenlo! ¡Que me pasen! ¡Que me lo pasen! ¡Bienvenido a un video nuevo! ¡Si no me grabó! ¡Guarden las fotos por favor! ¡Evidenciada quedó! ¿Cómo les ha ido? ¡Dice que pasamos! ¡Ya les pregunté a ustedes! ¡Saluden a la cámara y al vlog! ¡Vamos a salir ahí en YouTube! ¡Un millón de visitas! ¡Tendrías el foto al visito comunica! ¡Vamos a saludar ahí al vlog! ¡Ecompáñenme! ¡Saluden al vlog! ¡Saluden al vlog chicos! ¡¿Cómo les ha ido? ¡Saluden al vlog chicos! ¡Saluden! ¡Vamos a salir ahí en un video de YouTube! ¡Tendencias junto al visito comunica! ¡Ahora qué! ¡Tú saludo! ¡Agárrenlo y lo vean! ¡Ya! ¡Eh! ¡Saluden al vlog chicos! ¡¿Cómo les ha ido el día? ¡Pero volteen bien! ¡¿Qué? 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 ¿Sale bien? ¡Ya no salgo! ¡No! ¡Ya no sé grabar! ¡Sí! ¿A quién se la doy ahora? ¡Vamos a encargar! ¡Venga! ¡Ah! ¿Ustedes ya saludaron o no? ¡Ya! ¿Dónde la dejo? ¡Estoy emocionada! ¿Dónde la dejo señor? ¡Señor! ¡Señor ayuda! ¡Se la dejo! ¡Se la dejo! ¡Le acabas de regalar! ¡Uy! ¡Ya tengo la GoPro! ¡No probarás! ¡No probarás! ¡La ganga! ¡Ya bailaron! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a hacer tomas épicas! ¡Ey! ¡Solo Polinesios! ¡Epicardas! ¡Hola Polinesios! ¡Los que todos que fue atendido Alex! ¡Se van a esperar tantito! ¡Porque vamos a tomar primero la foto del grupo! ¿Sabes no? ¡Para que se vayan a todos! ¡Abrón! ¡Foto del grupo primero! ¡Entonces! ¡Me corrieron! ¡Me lanzadito! ¡Vamos a ser modelos hoy! ¡Voy practicando! ¡Está muy cerca! ¡Si no! ¡No me graduo! ¡Guarden las fotos por favor! ¡Ándale! ¡Porque salí linda! ¡Las fotos que peamos! ¡Miren ella es Marla! ¡Somos Tauro! ¡Sí! ¡Por eso no sabemos qué hacer! ¡Está linda la película! ¡Bueno ella sí! ¡Yo no! ¡Ah sí! ¡Ya la aldo! ¡Iba a grabar unas tomas épicas! ¡Para ver qué vas a hacer! ¡Saluda al vlog! ¡Alma! ¡Que andamos! ¡Tendencias junto a Luisito comunica! ¡Ay perdón! ¡No pasó nada! Tomas épicas! ¡Pónganse! 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 ¡Le voy a hacer una toma épica! ¡Desde Akaira! ¡No! ¡Hay una toma épica! ¡Ponte! ¡Ponte! ¡Para toma épica! ¡Miren! ¡Toma épica! ¡A too! ¡Hala la música y esto es mi Ninja! ¡Adiuuh! ¡Eba! ¡Urigón! ¡Mira! ¡Ponte! 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 Se queda rejuntando todo. Y que no esté grabando. No lo dudo. Yo creo. ¿Será? A ver. Sí, aquí se ve todo. Mira, ahí sale la Gabriela. Lleva cinco minutos grabando. No, tiene que llegar a diez para monetizar. Ya salió el consumo. Sí, 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 ahí voy. Cuidame. Ay, no, cuida. Saludito. Dáselo a Lalo, mira, se muere por agarrar la cámara. Sí, agárrala. Es que eres buena para el vlog, sí. ¿Qué dice? ¿Qué podemos practicar? El tag de él en la grabación. Sí. ¿Cómo lo hacen de ella? Ah, bueno, vean. Ay, Hielandos. Hay que bloguear. Ya no sé qué decir. Empiezan, empieza acá. Hielandos tirándola a cabo, ¿no? Es una toma de pica, la pongan en el video, le ponen. No, si te estás grabando, pero bueno. ¿Cero que te estás grabando tú? No, sí. Mira, ahí se ven, ahí se ven. Y otra vez, otra vez. Yo, el autor del vlog. Ay, claro. Nomás puedes tirar mucho en los míos, tonto. Todo fue igual. Me dieron la cámara porque el Aldo ya no sirve para YouTube. No es cierto, Aldo, no es cierto. ¿Le pondrán audio eso? No sé, pero sí le ponen. Pero tú no estar y no. No, porque no voy a estar así nomás. Háganse para acá. Hagan el tag de la grabación. El tag. El tag del... ¿Crees que te gradué? ¿Crees que te vas a graduar o no? Ay, se están tomando fotos, qué vergonza. Hola, les vengo a preguntar. ¿Creen que se vayan a graduar? No. No. Hoy. Lo veo difícil. Tengo que dudar, la neta. ¿Por qué? Pero... Pero... ¿Cuál es mejor de ellos? No, pero Europa Zambón y Suprema, sí. Muy bien. Bueno, están ocupadas. Bueno, ustedes. ¿Ustedes creen que se vayan a graduar? Tal vez. Nunca damos ánimo. Ánimo. Pura actitud positiva. Energía como así. Energía como así. Ay, Dios. Les voy a preguntar los de ella. Hola, amigos. Estoy grabando. ¿Creen que se vayan a graduar? Porque aquí muchos dicen que no sé. Sí. Ánimo. Ánimo. Gracias. Energía como así. A ver, ustedes nada más. Bellas. Hermosas. ¿Creen que se vayan a graduar? Sí, obviamente. Tengo que. Sin recorzamiento. Esos son los planes. Sí. Fuerza como así. Energía como así. Energía como así. Nos la quitan. Muy bien. Gracias. Hola, señoritos. ¿Quién es usted? ¿Creen que se vayan a graduar? No. Él sí lo tiene asegurado. Pues, nomás falta pagar. Nomás. Pregúntale a los papás. ¿Crees que su hijo se vaya a graduar? Bueno, que muchas gracias. Ay, ya no tengo a quien preguntarles. A ustedes no les pregunté. ¿Creen que se vayan a graduar? No. No. Sí. Miren, energía covas. ¿Sí o no? Gracias. No me crean. Pues, se me acabaron. Pues, aquí seguimos con la Marla. Síganme en TikTok. Ya salía todo el video. ¿Dónde está Laldo? Se lo quiero dar a Laldo. ¿Dónde está Laldo? Allá está. Voy a grabar al Toti. Se lo voy a dar al Toti. Se lo voy a dar al Toti. Vamos a hacer dos filas. Ay.